Bien, tenemos entonces que Oliver Stone comienza antes de esta película de la mano, comienza con una película sumamente rara todavía y peor. Bueno, la mano digamos que es una película de las mejores entre las películas de terror que tratan precisamente de manos fantasmas, pero me refiero a típica en su filmografía. Sin embargo, Oliver Stone tiene una película que se llama Reina del Mal o también llamada The Infarto, que es de 1974, Seizur, se llama en inglés. Esta película, si ustedes quieren saber más acerca de esta, tanto como de los mediocres orígenes de Steven Spielberg, tanto Stone como Spielberg comenzaron con películas rarísimas de terror, pero, bueno, digamos un pseudo terror. Los dos son películas bastante malas incluso para un género que muchas veces es barato. Si ustedes quieren leer más acerca de los mediocres orígenes de Steven Spielberg y Oliver Stone, pueden buscar mi ensayo en la red. Se llama precisamente así, Oliver Stone y Steven Spielberg, los mediocres orígenes. Búsquenlo como Pedro Paunero en Correcámara, así, y va a aparecer y ya pueden ustedes leer un poco más acerca de esto. Bien, pues, ¿de qué se trata Reina del Mal? Pues Reina del Mal, les voy a leer lo que son las diapositivas que les presentaba para la sesión. Reina del Mal de Oliver Stone, por el contrario, resulta interesante por el conglomerado de pseudoexplicaciones psicológicas y antropológicas que intentan explicar la naturaleza de las misteriosas entidades que presenta. En esta se cuenta la historia de Edmund Blackstone, la interpreta Jonathan Fritt, que venía de interpretar al vampiro Barnabas Collins en Dark Shadows, una escritora a quien atosigan sus demonios internos bajo la forma de pesadillas, en las que aparece un trío de personajes estrambóticos, comenzando con la Reina, una mujer que así se llama, simplemente la Reina, con el aspecto de una dominatriz del BDSM, del movimiento BDSM, o sea, sadomasoquista, ¿no? Con todo y traje La Araña, que es, la interpreta el actor enano Gervé Villechez, ni más ni menos, este actor enano que unos años después va a interpretar al famoso tatú de la serie televisiva de La Isla de la Fantasía, donde aparece nuestro paisano Ricardo Montalbán, como el señor Rock, si se acuerdan, ¿no? Bueno, en fin, pues, aparte de eso va a aparecer otro personaje llamado el Chacal, un forzudo actor negro que se llamaba Henry J. Baker, que se materializan para atosigar a este personaje y a sus irritantes invitados de fin de semana en su mansión aislada en un bosque, a la vez que las noticias emitidas por la radio advierten sobre la fuga de tres, de sus internos, de tres internos de una casa de locos, ¿no? Reina del Mal es un auténtico trip psicodélico con un final retorcido y tramposo que por momentos amenaza con convertirse en comedia de terror, aunque no tenga nada de comedia de terror, pero pareciera que va a derivar hacia este material, ¿no? Y por, aunque sin mucho humor, para ser honestos, se encuentra hoy en día un tanto más visible que La Fuerza del Mal, que así se llama la película que les comento de Steven Spielberg, por haber sido lanzada al mercado del VHS y en su tiempo, aunque finalmente Stone logró que fuera retirada del mercado como a un hijo vergonzoso del que se desconoce su parentesco, y pues no era para menos, ¿no? En fin, pues ahí tenemos a esta cosa tan rara de los mediocres orígenes de tanto de Spielberg como de Oliver Stone. Bueno, entre las películas verdaderamente extraordinarias de Oliver Stone, pues están obviamente Pelotón, del año 1986. Yo creo que no hace falta para los cinéfilos ahondar mucho más en esta película que va a incidir también entre estas críticas de la guerra de Vietnam y de las cuales va obsesivamente a volver Stone una y otra vez, ¿no? Va a ser nacido el 4 de julio, por ejemplo, y él mismo va a ser un activista en contra de estas intromisiones de los Estados Unidos en otros países. Ahí tenemos entonces a Pelotón, que como comentábamos antes, bueno, pues Kubrick iba también a hacer la misma crítica, pero a mí me parece que mucho más inteligente, mucho más, no sé si la palabra sea elegante, pero sí es mucho más inteligente en cara de guerra. En 1990, volviendo a esta época que lo obsesiona a Stone, hace la biopic del grupo legendario de los Doors, de los Doors con Jim Morrison, ¿no? Este personaje fascinante, dionisiaco. También tengo por ahí un texto que se llama El antepenúltimo dionisiaco. Búsquenlo si les apetece leerlo. El antepenúltimo dionisiaco en la red. Bien, en 1991 va a dirigir su propia teoría acerca del asesinato de John F. Kennedy a través de JFK. Esta propuesta paranoica, casi esquizoide, de teoría de la conspiración, acerca de los motivos que llevaron, los motivos y las personas y las fuerzas siniestras, ocultas, que llevaron al asesinato del presidente John F. Kennedy, uno de los más queridos por los ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Esta va a ser su propia teoría conspirativa en la filmografía de Oliver Stone. En 2004 dirige una biopic muy interesante acerca de Alejandro Magno Alexander con música de Vangelis o Vangelis, este músico griego, ¿no? Este músico griego. Tenían que recurrir a Vangelis para hacer una película, que musicalizara una película sobre el greco macedonio, más grande de todos los tiempos en cuanto a conquistas, ¿no? Y que va a ser el primero de los, digamos, Alejandro es el primero, y así lo ponen en la película, el primero de los ideólogos de la globalización, ¿sí? Una película que los griegos no apreciaron mucho porque consideraban que solamente estaba basado en la homosexualidad o, digamos, la bisexualidad de Alejandro Magno, pero que a mí me parece... Es una muy buena película, no es una de las mejores de Oliver Stone, sin embargo, me parece que lo que propone sí está muy acorde a lo que sabemos acerca de Alejandro Magno y las personas que lo rodearon, incluyendo a su papá, Filipo II de Macedonia, que va a ser interpretado por Val Kilmer, Val Kilmer el que interpretó a Jim Morrison en los Doors. Val Kilmer va a aparecer con un maquillaje muy acorde al cráneo que se descubrió en una de las tumbas reales de Macedonia que se ha supuesto que pertenecían a Filipo, al padre de Alejandro Magno, y que tenía una herida. En el cráneo se notaba esta cicatriz ósea de un tajarrazo, un espadazo que le había partido la cara a Filipo II de Macedonia y lo había dejado tuerto, y que, sin embargo, el hombre había sobrevivido. Entonces, el cráneo que muestra estas heridas, estas cicatrices, pues ni más ni menos que arqueológicamente la película, digamos que es exacta en ese aspecto. Véanla, vean Alejandro, si no la han visto, repito que a mí me parece una de las mejores. En 2003 dirige una película, si la película Asesinos por Naturaleza es una película controversial, comandante, que así se titula, es una gran entrevista, gran en el sentido de amplia, no grande en el sentido de las mejores entrevistas que se le han hecho a alguien, sino gran en el sentido de amplia, una amplia entrevista que hace Oliver Stone a Fidel Castro. Obviamente que la película iba a ser criticada por los capitalistas estadounidenses, con lo que dejaba claro Oliver Stone que él tiene ciertas simpatías por el comunismo o por lo menos por el socialismo y que aprovechaba a que todavía estaba vivo Fidel Castro para hacer esta entrevista tan larga. En fin, pues vamos a ver Asesinos por Naturaleza. Natural Barn Killers, en 1994. Asesinos por Naturaleza. El guión está hecho por Quentin Tarantino, ni más ni menos. Quentin Tarantino, recordemos que este director que también basa todas sus películas en la violencia extrema, un director que también vino a, ya cuando dirigió sus películas, vino a romper con muchos de los parámetros establecidos de Hollywood, y apunto, entre paréntesis, Tarantino es un gran podófilo, podófilo es uno de estos fetichistas de los pies, fetichistas de los pies. Tarantino es reconocido, ustedes lo saben, por pedirle a sus actrices que presenten sus pies desnudos a lo largo de varias escenas y secuencias de sus películas. En fin, bueno, Tarantino al final dijo que no le había agradado en absoluto lo que había hecho Oliver Stone con su guión. Y vamos a tener que, Asesinos por Naturaleza, hay otra vez una crítica a América, como ya venía siendo Oliver Stone a lo largo de su filmografía. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de dos personajes. La película se va a centrar en dos personajes. En Mickey, interpretado por Woody Harrelson y Mallory, que es Juliette Lewis, que se asumen como un especial talento para matar esto. Ellos dos suponen que tienen un talento instintivo, especial, específico para asesinar personas. Bien, pues Stone escogió a Woody Harrelson para interpretar a Mickey por su mirada naturalmente violenta. Una mirada de águila. Recordemos al personaje Sentencia, también llamado Ojos de Ángel, de la película El bueno, el malo y el feo, que es Lee Van Cleef, interpreta a este personaje que tiene una mirada penetrante y que, bueno, se ha considerado como una especie de mirada modelo de un asesino. Otra vez, quién sabe, no creo que verdaderamente sea así en todos los asesinos, pero, en fin, se ha como que puesto de, se ha supuesto de manera popular que una persona que tiene una mirada penetrante, bueno, pues puede concebir una, no solamente unos pensamientos bastante siniestros, sino convertirse el mismo en una máquina de matar, ¿no? ¿Qué hace a través de asesinos por naturaleza Oliver Stone? Pues critica la fascinación que tienen los estadounidenses por los asesinos seriales, precisamente como Charles Manson que terminan por convertirse en celebridades y que, y que van a presentarse en la televisión, pues recordemos que Marilyn Manson, el músico, tomó el nombre de allí, precisamente, ¿no? Este músico que hoy en día, después de ser tan popular, lo acusó su novia, su pareja de maltrato y que, bueno, tiene unas demandas encima, ¿no? Como, en fin, bien, la delgada forma de matar, ¿qué quiero decir con esto? Stone le sugirió a Julius Lewis que aumentaran sus músculos con ejercicio para rodar la película, pero fíjense lo que pasó que la actriz dijo que a ella le parecía mucho más interesante que una flacucha de aspecto indefenso fuese una asesina. Esta opinión por parte de la actriz fue aceptada por Oliver Stone, aceptó el consejo y es por esto que vamos a ver a Julius Lewis aparecer en la película, pues como como es ella, ¿no? Su aspecto físico es bastante frágil y sin embargo este contraste entre su aspecto físico de delgadez extrema, como decía ella, una debilucha, una flacucha, va a oponerse al de la asesina despiadada que va a hacer en la película, ¿sí? Vamos a ver la técnica de la película. Bueno, la técnica, la película se despliega una variedad inmensa de técnicas cinematográficas. En primer lugar utiliza diferentes ángulos la cámara para enfocar o hacer las tomas. Hay tanto tomas en blanco y negro como en color, hay secuencias, secuencias distintas. Utiliza filtros, vamos a ver por qué, por qué hay secuencias en blanco y negro y en color y por qué utilizan filtros y por supuesto que utiliza una variedad de lentes. También utiliza la animación y hay flashbacks en forma de sitcoms. ¿Qué cosas son los sitcoms? Viene del inglés Situation Comedies que significa comedias de situación. Aquellas, recordemos, estas comedias de situación o sitcoms de la televisión donde aparecían risas grabadas, las llamadas loud tracks y precisamente vamos a ver las loud tracks o las risas grabadas aquí en Asesinos por Naturaleza. Esto por supuesto es parte de todo este delirio de locura, esquizoide que van sufriendo los personajes a lo largo de la cinta. Primero, los filtros. Bien, los filtros, el color verde el color verde es una representación de la enfermedad mental de Mickey. Cada vez que el color aparece, que este color verde aparece en pantalla, va a suceder algo sumamente violento. Es como una advertencia, ¿no? Verde, verde. En lugar del rojo, en lugar del rojo de los semáforos que nos indica alto porque si tú te atraviesas, si tú te pasas el rojo habrá sangre y el verde es pasa adelante, ¿no? Fluye. No, aquí el verde en realidad significa sangre. Eso es lo que lo que nos está advirtiendo Oliver Stone y a través del personaje, ¿no? Cuando todo lo ve verde que se mete a una tienda y el filtro se vuelve la pantalla se pone de este color de color verde es porque nos está advirtiendo que precisamente el personaje va a hacer una masacre, ¿no? Una matazón tremenda allí. La edición de la película, la película se rodó en 56 días apenas, pero se editó a lo largo de 11 meses. Esto también pues a mí me recuerda a cualquier autor. Yo como autor, yo como escritor he escrito a veces una novela en una semana. Sin embargo, esto no quiere decir que la novela vaya a ser perfecta, ¿no? Sino que me va a llevar alrededor de seis meses o un año corregirla, editarla, en fin, etcétera, etcétera. 145 muertes a lo largo de la película, 145 muertes. No creo que sea la película donde más muertes se van a mostrar, ya que me parece que por ahí Rambo tiene una, Rambo tiene esta película con Sylvester Stallone, me parece que uno de los récords, él o alguna película de Arnold Schwarzenegger, tienen estos récords de más muertes mostradas en pantalla, ¿sí? Bien, si ustedes recuerdan, en la película aparece un indio americano al que asesinan y que después se arrepienten, es de hecho la única víctima de cuyo asesinato, de cuya muerte se van a arrepentir estos dos personajes, ¿por qué? Porque el indio americano representa, no solamente para los personajes, sino también para lo que les decía yo, estas obsesiones de Oliver Stone como director, autor, un símbolo de pureza, donde habíamos visto antes a un indio americano que apareciera y que también va a hacer una especie de catálisis, de catalizador para el destino y las conductas que va a presentar futuramente un personaje en alguna de las películas de Oliver Stone. Pues estoy hablando de The Doors, donde Jim Morrison contaba que cuando él había sido niño iba a bordo de la camioneta, del vehículo de sus papás y que se habían apenas detenido en una carretera, en esta carretera vacía porque había un accidente que implicaba a unos indígenas, a unos nativos americanos que estaban desparramados por toda la carretera y creo que alguno o más habían muerto. Entonces Jim Morrison contaba que el alma de uno de estos indios que había sido un chamán había penetrado en su propio cuerpo. Él era un niño entonces en el cual un niño que deja, permite que el alma de un chamán penetre y que cuando va a ser el adulto va a tener dos almas, la suya y la de este chamán precisamente y él mismo se va a asumir por eso como una especie de sacerdote dionisiaco como una especie de chamán moderno. Pues lo que va a hacer en Asesinos por Naturaleza Oliver Stone es hacer aparecer otra vez a un indio americano repito que es la única víctima de este par de asesinos que les va a acostar es la única víctima de la cual se arrepienten ellos porque es un símbolo de pureza. es decir para Oliver Stone en la filmografía de Oliver Stone una y otra vez va a representar a la América putrefacta la América violenta la América corrompida por el capitalismo pues como un país decadente absoluto pero esto desde el punto de vista de la raza de un crítico hacia su propia raza hacia la raza blanca mientras que el indio americano el nativo americano va a presentárselos como un pues un dechado de virtudes eso es lo que lo que va a hacer entonces Oliver Stone en Asesinos por Naturaleza ¿cuál es la inspiración de la de la película Asesinos por Naturaleza? pues miren que como muchas otras películas hiper violentas Asesinos por Naturaleza así como como el aviopic Bonnie and Clyde Bonnie y Clyde precisamente la película con la que se abre el nuevo Hollywood del que ya les había comentado esta esta película este insignia una de las películas insignias del nuevo Hollywood Bonnie and Clyde que presenta la historia de estos asesinos y ladrones de bancos que van al alrededor de los cuales se tejió también esta leyenda otra vez ahí está esto de de amar y endiosar a los asesinos estadounidenses a los asesinos seriales en los Estados Unidos este cuya leyenda dice que iban al mismo tiempo que robando bancos y que se iban en el automóvil en su automóvil iban haciendo el amor no cada después de de asaltar a los bancos bien pues este aquella película que en efecto está basada en personajes reales y que utiliza los nombres de los personajes reales y situaciones de los personajes reales que es Bonnie y Clyde asesinos por naturaleza va a tener como inspiración la de dos asesinos la de una pareja de asesinos que se llamaban Charles Starkweather y Cyril Ann Fugate una pareja que asesinó a 11 personas en su viaje en su itinerario sangriento desde el estado de Nebraska a Wyoming a finales de los años 50 en los Estados Unidos esta es la inspiración que le sirve a Oliver Stone para asesinos por naturaleza si les interesa busquen la información de estos hay una fotografía de ella de esta muchacha que les comenté de Cyril Ann Fugate que está tomando una Pepsi y ustedes le ven el rostro y dicen bueno como es posible que esta chica tan dulce haya asesinado tantas personas no al lado obviamente del chaval de su pareja de su novio que también no tiene cara de asesino repito es decir que es tener cara de asesino esta mirada penetrante que se ha vuelto arquetípica y que sin embargo no corresponde mucho con la realidad entonces si ustedes buscan en la red las fotografías tanto de Charles como de Ann van a ver que no tienen esta cara de asesino tan pues que tan traída por los pelos por todos los cineastas y algunos otros representantes del arte está bebiendo una Coca-Cola una Pepsi-Cola y que va estas fotos que pueden encontrar va a precisamente a contrastar con la con la con la pareja asesina de asesinos por naturaleza no tiene mucho que ver mucho que ver en absoluto el original con con este con los personajes que que plasma Oliver Stone pues como les comentaba la película asesinos por naturaleza nos recuerda precisamente a Bonnie and Clyde de Arthur Payne del año 1967 tiene muchísimo bebe muchísimo no solamente de estos asesinos de la vida real sino que va a este a a tomar a retomar mucho de de los de Bonnie and Clyde aparte de la de la realidad ¿no? vamos a hablar un poquito otra vez del nuevo Hollywood ahora sí en relación a la película Bonnie and Clyde esta es la primera película del nuevo Hollywood estoy leyéndole las diapositivas descarnado y carnal violento y revulsivo decadente pero real como la vida misma que se nutre irónicamente de lo que ve sucedido en pantalla aquí hay una un juego muy extraño entre la ruptura de la cuarta pared de la que ya hablábamos antes como como la la cuarta pared es atravesada por esa violencia del cine e influye en alguno de los espectadores no quiero decir obviamente caer en ese error en el que querían meter un periodista un reportero que entrevistó a Alfred Hitchcock le dijo su película psicosis usted cree que vaya a provocar asesinatos en serie la gente se va a volver loca y va a salir del cine a matar y le dice Hitchcock bueno si el espectador está loco pues va a hacer eso el cine no convierte a nadie en un loco no convierte a nadie en un loco sin embargo yo creo que si es probable que la violencia no precisamente vaya a influir en cualquier personaje como bien lo decía Hitchcock sino en cualquier ciudadano de a pie en cualquier espectador de las películas sino en aquellos que ya están dañados por decirlo de manera vulgar en aquellos que ya están verdaderamente afectados por alguna enfermedad mental y estos son precisamente pues los que van a tomar lo que ven allí en la pantalla yo recuerdo que alguna de las de las de las partes del padrino creo que fue el padrino 3 el padrino 3 decía por ahí en su momento una un reportaje que la violencia en Italia precisamente había salido salido entre comillas de la de la pantalla porque en el cine se habían ido a refugiar unos mafiosos y entonces a refugiar porque los perseguían otra 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 facción de una banda rival y entonces se habían ido a refugiar al cine precisamente por coincidencia donde estaban dando el padrino parte 3 y esto pues hizo ponerle este título de la violencia sale de la pantalla en algún cine de Italia porque así como veían estas imágenes violentas en la sala de cine se nutrieron a balazos dos bandas rivales obviamente esa fue una coincidencia de que las bandas se fuesen a meter al cine y a atacarse entre sí no fue la película no fue una ruptura de la cuarta pared sin embargo pues bueno es obvio que cualquier espectador avesado es decir que tenga que vea más allá pues si va a decir oye pues vean esta gran coincidencia esta en el que estamos viendo una película bastante violenta y que estos asesinos hayan venido a matar aquí y pues hayan herido de paso a otros espectadores que no la debían ni la temían si ustedes quieren quieren leer un poco más del nuevo Hollywood también les recomiendo mi blog profundidad de campo del que ya algunos de ustedes ya había puesto ahí en los comentarios del zoom ya había puesto durante la transmisión el nombre de este blog el material que yo he subido ahí tiene que ver con todo lo que todo lo lo que yo publiqué impreso en papel pero que pues al estar impreso en papel pues apareció este material y se vendió en los kioscos puestos de periódicos qué sé yo en las tiendas educales etcétera etcétera pero pues que ya es muy difícil que se encuentre a menos que uno vaya a una hemeroteca a una biblioteca etcétera entonces yo opté que todos estos artículos y ensayos sobre todo ensayos que se publicaron en material impreso yo opté por subirlos a este blog al que llamé yo profundidad de campo entre estos está auge y caída de nuevo hollywood si ustedes quieren acercarse a lo que fue el surgimiento la historia el desarrollo y por fin la caída de nuevo hollywood pues entonces van a tener acceso a través de ello en el el ensayo auge y caída de nuevo hollywood en profundidad de campo búsquenlo así este Pedro Paunero en profundidad de campo auge y caída de nuevo hollywood entonces ahí van a tener todavía muchos más datos acerca de lo que constituyó el movimiento de nuevo hollywood y hablando de nuevo hollywood no sé si recuerden que hace unos días apenas le dieron la estrella en el salón en el paseo del salón el paseo de la fama de hollywood a Francis Ford Coppola es increíble que uno de los artífices de nuevo hollywood haya tenido apenas una estrella aquí pero esto se entiende desde el punto de vista de la frivolidad sus películas tenían un espíritu independiente sobre todo y lo que a un personaje a un director a un actor y a alguna otra persona que está involucrada en el mundo del cine se le da a una estrella en el paseo de la fama es más que nada un acto de pues eso de frivolidad y de promoción de promoción tanto de ellos de estos personajes involucrados en el cine de estos esta gente de cine tanto también como de las de los estudios y de las que representan ellos a los cuales ellos por contrato pertenecen entonces por eso es que se explica que Francis Ford Coppola uno de los padres y de los mejores artífices para mí el mejor el más grande de los artífices de nuevo hollywood haya apenas tenido una estrella en el paseo de la fama muy bien pues este es el material de respaldo yo me despido espero que hayan encontrado algo bastante interesante en cuanto a las apreciaciones desde el punto de vista de la crítica cinematográfica para la película asesinos por naturaleza nos vemos entonces en la próxima sesión de la universidad de londres ha sido un gran placer para mí hasta pronto hasta pronto